Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es arroz amarillo con panceta. Panceta, esta parte aquí del cerdo, la barriga. Entonces, vamos a presentar los ingredientes. Tengo aquí una libre y media de panceta, con su piel, tiene su piel. Una cucharada de sal. La sal es al gusto, así que la vamos a ir echando poco a poco. Pero ya como patrón voy a coger una cucharada. Y dos hojitas de laurel. Un ají verde entero, un ají pimiento, un pimiento verde entero, picado bien chiquito. Una cebolla mediana también cortada bien pequeña. Tres dientes de ajo. Tengo un sobrecito aquí de dar color. Pueden usar bijor, ovijas. Yo voy a usar este que es de paella, que da color y sabor. Voy a utilizar dos aceituras con su juguito. Tiene como dos cucharadas de juguito. Cuatro onzas de pitipois, que es el sweet peak en inglés. Voy a utilizar unos cinco ajíes de piquillo. Puedes usar, si no tienes piquillo, puedes usar pimientos morrones que vienen en conserva, en lata o en pombo. Un tercio taza de manteca de cerdo. Puedes utilizar también aceite de oliva o el aceite de su preferencia. Dos tazas de agua. Una taza de vino seco o vino blanco, que no sea dulce. Cualquier marca. Yo estoy usando El Mundo. Y dos tazas de arroz. Este arroz es jazmín. Puedes usar el arroz de su preferencia. A nosotros nos gusta mucho el arroz de arroz, porque cocina muy rico y para esta receta nos gusta mucho. Pero puedes usar el que le guste. Ah, y una pizca de pimienta negra recién molida. Una pizca, un pan de huevos. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es sofreír un poquitico el ajo. Vamos a echar un poquito de manteca de cerdo en la cazuela. Entonces, vamos a echar un poquito de lo que es la grasa. No mucho, un poquito, no todo. Y vamos a poner los tres dientes de arroz. Esa pizca es porque es manteca de cerdo que hicimos aquí en la casa. Entonces, es una manteca de cerdo casera, no he comprado. Qué olor más rico. Ya la manteca de cerdo se está calentando y desprende un aroma tan delicioso. Y entonces, otra cosa. Ahora, en estudios recientes que están hechos, eso lo sabíamos de toda la vida. La manteca de cerdo está considerada uno de los aceites más saludables que hay. Igual que el de oliva y el de coco. Y el aguacate. Este es uno de los aceites más saludables que existe. El de manteca de cerdo. Así que vamos a estar haciendo muchas recetas como esta, con manteca de cerdo. Que es la manteca de toda la vida que hemos usado todos. Vamos a subir un poquito más aquí para que empiece a... Entonces, una vez que empiece ya a hervir un poquitico, vamos a agregarle los chicharrones. Los chicharrones, la pancela. Miren cómo lo corté. Casi dos pulgadas. Lo cortan al tamaño de su gusto. No es necesario llevar un patrón del tamaño de la persona que le guste a uno. Entonces, vamos a echarle un poquito aquí de la cucharada de sal, que vamos a utilizar para cocinar, vamos a echarle un poquito. Para que esto dada mucho sabor, porque la carne de cerdo sin sal, la verdad que no sabe nada. Entonces, ya empezó a hervir. Entonces, vamos a echarle los pedazos de cerdo. Esto va a empezar a salpicar porque estamos a ver, ha acertado su juicio. Entonces, esto, ahora vamos a dorarlo. Y una vez que él esté dorado, seguimos el otro proceso. Aquí tenemos más manteca de cerdo para seguir agregando más sal y la sal. Entonces, ahora vamos a agregar un poquito de pimienta, ya que se está dorando ya. Un poquito, esto es todo. Vamos a agregar la cebolla. Este es un plato, esto es un plato súper delicioso. Y también esto, el arroz amarillo con panceta, con caldo de cerdo, con lo que sea, es todo lo más rico en el mundo. Esto es algo delicioso. Y los invito a las personas que nos han inscrito en nuestro canal, que se inscriban, que se suscriban. Y así nos ayuda y que compartan la suscripción. Y si les gusta el video, que les den like, que no se los olviden de dar like, que es muy importante para nosotros. Vamos a echar un poquito más de sal para ayudar a las verduras, a que se ponche más rápido. Y un poquitico más de aceite. Un poquitico más de manteca de cerdo. Ahí. Se traímos muy bien. Cuando ya se haya pochado bien, seguimos para el otro paso. Esto es una receta muy rápida y muy deliciosa. Muy fácil de hacer. Muy fácil. Ustedes vienen en el proceso. Háganlo porque este es algo delicioso. Muy delicioso. Ahí está. Vamos a ver que se poche un poquito y seguimos filmando después. Bueno, hay un ingrediente principal que se me había pidado. Es una lata de salsa de tomate de 8 onzas. ¿Ves? Se lo vamos a echar aquí ahora. Vamos a sofreír ahí. Porque ahora vamos a ir echando todos los demás ingredientes. Las dos sojitos de laurel. Esto ya huele rico. De verdad. Huele delicioso esto. Vamos a agregar las aceitunas. Las aceitunas son opcionales, pero a mí se le gusta mucho el ajo este con una aceitunas. Y la verdad es que queda muy rico y da una... Le da un look bonito, una pinta bien bonita. Ahí, le echamos esto. Vamos a subir un poquito aquí lo que es la temperatura. Vamos a echar un poquitico más de sal. Esto es una cucharada de sal, que todavía no le he gastado. Porque después vamos a echar el punto. Ahora echamos el vino seco. Vamos a esperar un minuto que se evapore el alcohol. Para entonces echarle el agua. Espera que lleve ahí un minuto. Se evapora bien el alcohol. Ya evaporó el alcohol. Entonces ahora vamos a echar los pimientos morrones picadicos. Yo dejé dos para entonces decorar después al final. Lo vemos ahí. Subimos temperatura porque ahora voy a echarle el agua. Y se queda en el punto de cena. Esto está quedando delicioso. Entonces ahora echamos las dos tazas de agua. O sea que para dos tazas de arroz, que es una libra, lleva tres tazas de líquido. Una de vino seco y dos de agua. Ahí. Ahí está. Ahora cuando él rompa el vino, vamos a echarle el arroz. Y entonces volvemos. Bueno, lo probé de sal. Le falta un poquito. Así que vamos a dejar de ese poquito. Vamos a revolver otra vez. Para volver a coger el punto de sal. Porque en esta casa, comemos de sal un kilín por abajo. No en el punto de sal, de un poquito por abajo. Ya estáis viendo. Ahora vamos a comprobar si ya está el punto de sal bien. Y vamos a echarle el arroz. Eso va a ser todo. Está muy bien. Vamos a echarle el arroz. Ya está lavado ya. Vamos a echarle el arroz aquí. Acuérdense, el arroz son dos tazas, que es una libra. Yo estoy usando el arroz a menos. Vamos a repartir bien el arroz. Para que se nos cocine el compacto. Lo vamos a tapar y le vamos a bajar entonces un poquito el fuego. Porque está muy alto. Vamos a zarandearlo un poquito. Ahí está. Entonces ahora, vamos a ponerlo en el tren. Bueno, pues le echamos el... Le echamos el paquetico de sazonador de paella. Porque da color. Mira, mira el color. Y dan muy buen sabor. Entonces, vamos a taparlo. Bien, bien lento aquí. En el tren. Y vamos a esperar entre 20 y 25 minutos para después de taparlo y ver cómo está. Bueno, ya pasaron 21 minutos. Vamos a destaparlo y vamos a echarle el piti poa o el sweet pea y vamos al resto de los pimentos morrones. Vamos a ponerlo como para decorarlo. Entonces vamos a destaparlo. Esto está. Esto está, pero vaya. Tremendo. Vamos a echarle un poquito. Así para que... Como decoración. Lo verdecito. Así. Entonces ahora vamos a poner los... los pimientos morrones. Vamos a ponerlo aquí. Así. Así. Y así. Así. Y ahí. Ahí está bien. Tremendo un poquito de juguito. Entonces ahora vamos a... Vamos a hacer una pausa. Ya le está ya. Ahora en cuanto yo... La parte del calor. Todos esos juguitos que están ahí arriba. El arroz se los traga. Entonces vamos a taparlo. Vamos a hacer una pausa. Para preparar, para tirar la foto. Entonces vamos a probar. Vamos a probar entonces el arroz amarillo con panceta. O con barriga. O como nos lo digan. Esta parte quiere ser. Esto es una delicia. Vamos a acompañarla con aguacate. Con un vinito rojo. Unos tostones de pan. Que el otro día lo hicimos aquí. Y nos gustó. Y vamos a seguir haciéndolo. Porque es económico. Y muy delicioso. Entonces tiene así cuando lo coge así la boca. Está crujiente así. Tiene como un dulcecito. Que eso lo hace más delicioso. Entonces bueno. Ahora voy a servir a la reina. Para que ella pruebe. Y nos diga cómo está. El arroz amarillo. Está bien. Gracias. Tiene un poquito de. Un poquitín de rafa. Como dicen los españoles. O de socarras. Los dominicanos dicen el cocón. Los oricos creo que dicen el pegadito. Y los cubanos dicen el. Las raspas. Las raspas. Las raspitas. Entonces vamos a. ¿Qué es lo que tiene ahí? Tiene un poquito de raspón ahí. Sí, te voy a mojar. Está bien. Así que te toco una hora. Ya. No me duro no sin la salsa. No te doy miedo. No te toco un siglo. Bueno, voy a coger esto ahí. Porque están deliciosos. Entonces bueno. Vamos a probar que la reina prueba. Vamos a ver. Vamos a brindar. Mucha salud. Salud. Salud y amor. Sí, bien. Salud y amor. Primero voy a probar el arroz. Sí, el arroz. Este es el que hay que probar. El arroz. A ver que se cogió un buen sabor el arroz. Un sabor tan rico. No, no, no. Esto está delicioso. Suave. El granito no estaba adoratado. No, no, no. Ya no voy a probar la carne. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿La carne? Buena. ¿Te gusta? No, no, no. Ok. Entonces, voy a probar yo. Ya la reina probó. Le gustó. Mira, el arroz quedó bien desgranado. Desgranado, desgranado. Entonces, vamos a probar. Déjame probar este arroz. Este, la carne de seldo que viene es muy rica, pero el arroz es lo que más me gusta de todo. El arroz es lo que más me gusta de la carne de seldo, el arroz cremoso, nada de duro, el punto de sal, fíjense que de la cucharada de sal, una cucharada son tres cucharaditas chiquitas, verá, le eché dos cucharaditas, porque no se le hicieron toda rompera, y cogió exacto el punto de sal, al gusto personal de nosotros. La textura, la textura de ese arroz, está desgranado, no está ensopado, está enterito, no, 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 no está helado en la carne ni hablar, eso está rígisimo. Está húmedo, pero no ensopado, si no, si no está crudo, no está afrandado. Es un arroz de granado, pero no es un arroz recete, es un arroz húmedo, bien, bien cocinado. Me gusta el de la, de la parte esta del cerdo, de la panza, me gusta esta parte del pellejito, que queda suavecito, entonces es como una gelatina, a mí me fascina esta parte. Qué cosa más rica. Esto está delicioso. Y yo no quiero parar. Los tostones de panas, a ver. Es una gotilla con el cerdo, de verdad, lo rico que está. Es una delicia. Todo está delicísimo aquí. Esto es una cena para comer en cualquier lugar. En un restaurante, para conseguir una familia, abrir una visita, un amigo, les presentas esta comida y quedan súper satisfechos. Honestamente, lo digo. Entonces, bueno, si les gusta este video, por favor, denle like. Las personas que no se han suscrito, que se suscriban. Que compartan la suscripción para que nos ayuden. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, o cualquier tipo de comentario, escríbanos. Y nosotros nos contestamos si hay alguna duda. Cualquier situación que tenga de una duda, déjenos saber. Nosotros siempre estamos contestando. Así que solo me resta decirles que hasta un próximo video y a todos les deseo mucha salud. Y vamos a seguir comiendo esto. Esta es una delicia. Esta es una delicia. Es una mantequilla, la carne de cerdo. Que rico. Y el mismo gusto tiene el arroz. Mira que aguacate me ha tenido. Mira que aguacate me ha tenido.